Corrigen para Medel, avanzan y rebasan el medio sector. Largo pelotazo buscando en profundidad, habilita a todos Aguilar, por eso la tiene Alexis. Alexis bien, Alexis intenta, queda de frente, observa, es complicado pasar. ¿Qué va a hacer Alexis? La quiso filtrar entre dos, así lo hizo. Ojo con la bola para Aranguis. Salen de la zona peligrosa, la tocan hacia atrás, le ha impactado el balón para Comemo. ¡Puch! Gol de Chile. En 15 minutos el equipo chileno ya está ganando 1 a 0. Doctor García. Ahí está el gol de Puch. Podemos hablar de justicia. Chile es mejor. Chile ha sido mejor desde el minuto 3. Quiso la pelota, empezó a ser mucho más vertical, a lastimar al equipo mexicano. Aquí un remate me parece. Estos movimientos que son fantásticos. Aguilar lo tiene que seguir porque si no lo sigue queda completamente solo. Hace un buen trabajo. Aguilar tiene que cambiar la dirección de la cancha. Y esta es la capacidad que tienen los chilenos. O sea, juegan de esta forma. Juegan en una cáscara. Pueden jugar en una baldosa. El remate de Díaz es de parte interna. Es muy sencillo el remate de Díaz. Inclusive se podría haber quedado con ella. Daría la impresión de que Vidal, cuando remata Puch, está fuera de lugar. Me parece. El remate de Díaz es para quedarse con él. O darle mucho mejor salida. Se la deja en bandeja Puch. Aunque, insisto, hay un asterisco porque Vidal, cuando remata, Puch está ligeramente adelantado. Pues este Puch ya venía... Y viene a jugar aquí a México. No está entendiendo nada Puch. Que ni venga. Que ni venga Puch, Jorjito Campos. Lo vamos a dar. ¿Y sabes quién estaba atrás de otra vez? Fuenzalía. Fuenzalía otra vez. Le pasa la espalda. Si se la da de una, tres contra el portero. Cuando tocan estos chilenos a máxima velocidad, son implacables. Qué buena recepción dirigida. Enganchó hacia un costado y se quedó de frente a Alexis. Busca el centro, el tiro de esquina. La pelota está hasta el segundo gol. Gol. Gol de... Gol de Vargas. Gol de Vargas. Mano a mano dentro de la otra vez, Cristian. O sea, y lo que hace Sánchez. O sea, Sánchez se pone de frente y es como si te sacara una navaja. Nadie da un paso hacia adelante. O sea, Sánchez se paró y estuvo cerca de ocho segundos parado. O sea, parado. Nadie se atrevía a apuntarle. En este caso, directamente es Paul Aguilar. Aquí voltea Sánchez. Se queda seis o siete segundos. Es Dueñas el que no la ataca. Y de pronto la toca. Se distrae Moreno. Ataca muy mala pelota. Ataca muy mala pelota. Y Vargas controla y define. Y mamma mía. Y esto porque en la otra Vargas se equivocó. Si no, esto estaba tres a cero. Estaba liquidado. Esto ya empieza a tener tintes... Hasta ahorita es severos. Hasta ahorita es una madrina. Yo no sé si México le puede dar vuelta. Hasta ahorita, dejando el resultado. El trámite como tal. Una madrina, ¿eh? Tres, dos. Tienen que sacarla como sea. Se adelanta Vidal. Sale el equipo mexicano. Insisten ahora con Héctor Miguel. Muy adelante están los chilenos. Maldita sea, no están entendiendo nada. Llega Vidal. Llega Vidal. Recorta Vidal. La toca. Está el tres a cero. Está bien. ¿Sabe por qué está bien? Porque México no reventó la pelota. Está muy bien. Porque México no sabe, no tiene ni idea contra quién está jugando ni cómo está planteado el partido. Está bien. Está bien que le metan el tercero. Es inverosímil que no reventan una pelota cuando tiene cinco futbolistas que están en los últimos 15 metros de la cancha encima tuyo. Está bien. La verdad está bien. Tuvimos cuatro oportunidades para reventar esa pelota, para saltarnos la línea, para sacarnos de encima la presión. Quisieron salir jugando. Quisieron salir tocando. Cuando se dieron cuenta, Chile ya había adelantado a todo el batallón y le caía la pelota al más peligroso. Arturo Vidal y de Vidal para su socio. Sí, los que han empujado la historia de Chile hacia adelante, Alexis Sánchez. Vidal, ahí para entregársela, ahí medio gol para Alexis Sánchez. 3 a 0. Contundente. Absoluto. El equipo chileno a reserva de que pase una verdadera historia macabra para el equipo andino. Va a jugar contra Colombia hasta el momento para el hombre del Porto. Desganado, fuera de tiempo, fuera de ritmo. Acá intenta, van con Díaz, luego la saca Aranguis. Atención, la va buscando Vargas. Vargas quiere el cuarto. Llega Vargas, llega Vargas. 4 a 0 Vargas. 4 a 0. Y ¿sabe qué? Lo peor de todo es que falta más de media hora. Lo peor de todo es que entendamos de una vez por todas que la Copa América no es la Copa Oro. En la Copa Oro, molear, equivocarse, hasta ya hasta los árbitros ayudan. Esto no es la Copa de Oro. La Jun habilitando a mi mamá. Habilitando a todos. Esto no es la Copa de Oro. Esto es la Copa América. En la Copa América hay jugadores como estos. En la Copa América, al tarde o temprano te vas a enfrentar a rivales como estos. Entonces, si queremos estar a la altura como estos, concentrémonos, demostremos, juguemos y seamos dignos como estos. 52 minutos. 4 a 0. 4 a 0, Gacero. México tiene que empezar a meter las manos. Ya no para buscar remontar. Sí está padre. Donde juegan los mejores futbolistas del continente. Y eso que Brasil es una lágrima. Si no, ¿cómo andamos? Dios, la toca Vidal. Avanzan con Bossellur. Se va preparando Alexis. Alexis con Bossellur. En el quinto, Aránguiz Pide. El quinto llega al centro. La pide Vargas. Quinto. Ya que se acaba esta miseria. Porque el partido acaba a 10 a 0. Que se acabe de una vez por todas. En este momento te digo una cosa. Ya rebasó. Ya rebasó Vargas. Alexis. Hoy el segundo mejor anotador en la historia de Chile es Vargas. México ha dejado de competir. México ha dejado de competir en la cancha. Ya no es una cuestión de si eres inferior o no. Tienes que competir. Tienes que correr. Dejar de estar volteando a ver al maldito juez de línea. Como lo acabamos de ver con Paul Aguilar. Ve, barrete, tírate, muérdelo. Haz de la maldita falta. Lo que sea. Ya. Deja de estar volteando a ver al juez de línea. A ver si te la marca. A ver si te la regala. A ver si se apiada de ti. Caray. Es más. Haz la falta. Lo que sea. 5 a 0. Desastroso. Hace tiempo. Hace tiempo que México no tenía un resultado. La quiere Silva. La pedía a Aránguiz. No se la entregan. Primero con el pecho. Correcto. Marc González. Llega Alexis ante Araujo. Engancha a Alexis. La deja para Marc. Marc viene. Marc busca. Busca del sexto. Nadie se barre. El único que se barre sabe quién es. Es Puch. Y mete del sexto. Dos jugadores al segundo palo. No puede ser. Layun. Layun uno de ellos. Dos jugadores al segundo palo. El único que se barre es el chileno Puch. Y eso deja rebote para que llegue el sexto gol. Actitud. Dignidad. Amor propio. Respeto la camiseta. Si vas perdiendo 8 a 0. Sigo jugando. A buscarme. Vete a México. De que están jugadores tradicionales. Y mal acostumbrados. Moleros. Véalos. Véalos. Disfrútenos. Disfrútenos. Dieron la bola por perdida. No la dieron por perdida a los chilenos. Como no han dado por perdido. Un solo balón a lo largo de esta trágica noche para la selección mexicana. En la Copa América de Perú del 2004. México fue goleado por Brasil 4 por 0. Te tocó narrar aquel juego. Lo de hoy ha superado cualquier antecedente macabro que hayamos vivido. Este es uno de los peores partidos en la historia del fútbol mexicano. Váyanlo notando. De la historia. De la historia. Tanto que me criticaste Martín. Aquella final del 93. No, no, no. No, 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 no. Reyes la dejan ahí con González. La ponen con Vidal. Mejor dicho con Alexis. Alexis va a línea final. Alexis insiste. Alexis va. Alexis viene. Alexis va. Y atención porque Vargas es el jugador Mac 3 y el más padrote de todos. 7 a 0, 7 a 0. No me digas. Puch. 7 a 0. 7 a 0. Pues mira, ojalá podamos tener la sensatez, la tranquilidad para aprender lo más que se pueda de esta lección que nos está dando el fútbol. Y que esto sirva para construir lo que necesitemos construir al futuro. Digo, a todos se nos va a bajar la calentura del partido en algún momento. Y ahí es cuando tendremos que ser muy inteligentes y evaluar con la cabeza muy fría por qué nos pasa lo que nos pasa. Y no olvidarnos rápido. Y que no se nos olvide luego de que juguemos el primer molero y ganemos 3 a 0. No, hay que analizar a profundidad. Cristian, sí. Tampoco creo que sea tan complicado entender de pronto qué demonios pasa cuando se suelen o cuando se escriben cosas como las de hoy. Es una selección. Analizar. Este equipo sí que es histórico. Este equipo sí es histórico. Se está tragando un 7 a 0 e hizo el ridículo en la eliminatoria del mundial pasado y los calificaron. Fueron cuartos. Que no nos olvidemos. Son cuartos. Bueno, que esta generación es histórica, pero que ni duda cabe. Ni duda cabe. Es histórica. Estamos siendo goleados en nuestra segunda casa, futbolísticamente hablando. Para que sigamos diciendo que con 80 mil personas locales vamos a ganar. La gente no juega. La gente no juega. Juegan los futbolistas que tienen la camiseta de México. Bueno, 7 a 0. Usted saque sus conclusiones. Usted saque los responsables, los culpables, los cómplices. Lo que usted quiera.